Hola, 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 ¿ya? Bueno, ya sabíamos quiénes tenían la mejor sonrisa de las mujeres. Ah, es los hombres, es los hombres, ¿no? Ya, dime ya. Bueno, ya sabíamos quiénes tenían la mejor sonrisa de los varones. Ahora quiero saber quiénes tienen la mejor sonrisa de las mujeres. Y yo creo que mis amigos me ayudarán a saber quién es. Bueno, Rubén, tengo una pregunta y quiero que seas muy sincero. Para vos, ¿quién tiene la mejor sonrisa de las mujeres? Está además esta pregunta, pues Isamar, obviamente. Ay, Rubén, no hay que hacer que, bien, hagamos de cuenta que no está Isamar aquí, ya no existe Isamar. ¿Quién tendría la mejor sonrisa para vos de las mujeres? Si no estuviera Isamar. ¿Fiorela? Ay, Dios mío. ¿Fiorela, te pregó? No, Luz. Ah, Luz. ¿Te gusta la sonrisa de Luz? Creo que sí. Bueno, Luz, ¿Fiorela? No. No, no tiene nada. Tenme una gaudia, Daniel, no moleste. Bueno. Astrid. Astrid. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ella? Sonrisa, dijiste sonrisa, así que yo creo que es ella. ¿Pero no tiene nada más bonito? Es muy linda, igual que todas las gladiadoras, pero yo creo que Astrid tiene la mejor sonrisa. La mejor sonrisa, está difícil eso, pero siempre hay una que resalta, ¿no? Y a ver, yo creo que Annalisa lleva el título, tiene una sonrisa excelente. Para mí la que tiene la sonrisa más hermosa es Yossi. No teníamos ni idea que era Yossi, ¿no? Si tuvieras que hacer un top 3 de las mejores sonrisas, ¿a quiénes pondrías? Pondría a ver Astrid, Yossi, ¿quién más? A ver, no, solamente ellas dos, para mí ellas dos son... ¿Nadie más tiene sonrisa bonita, no aquellas dos? O sea, sonrisa bonita, me estás preguntando, sí, solamente ellas dos. Mejor sonrisa, a ver, creo que de mi equipo, Astrid, tenía una sonrisa así grandota que contagia. Astrid, ¿te gusta esa sonrisa? ¿Qué te gusta esa sonrisa? Carismática, linda. Su sonrisa contagia tiene unos dientes grandes que obviamente se lo ve y ya sabes vos. Creo que está en el amarillo y es Yossi, tiene unos buenos, bonitos dientes y su sonrisa es bien dibujada, así que creo que Yossi sería. No todos tienen una buena sonrisa, o sea, que sea dibujada, todos tienen unos buenos dientes, pero su sonrisa no es muy bien dibujada y simplemente creo que se lleva ese título. Yo diría que la mejor sonrisa la tiene Isamar. Y Isamar, uy Rubén, ¿qué te gusta su sonrisa? Es carismática, ¿qué te atrae su sonrisa? Claro, es carismática, cuando ríes es como que no pasara nada, o sea, alrededor no hubiera nada malo. Es carismática su sonrisa, es más de buena chica. Obviamente, Annali. ¿Y si no estuviera Annali? A ver, a ver, ¿quién también tiene bonita sonrisa? A ver, no me he fijado. Yo creo que puede ser... ¿Luz? No. No, por favor. Astri, Astri puede ser también. ¿Sí? Astri tiene sus dientes, son un poco grandes, pero igual tiene bonita sonrisa, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!